Lo compré yo para que no lo compres tú, sigo buscando los gadgets más tecnológicos en el internet y esta vez les voy a dar una puntuación del 1 al 10 dependiendo qué tan buenos son basado en mi expectativa del producto y ya teniéndolo aquí en mis manos. Vamos a probarlos, este de aquí es un gadget bien curioso, es el teléfono más chiquito del mundo. Este de aquí es el Xbox modelo F1, vamos a ver qué tenemos en la caja, un cable de micro USB a USB tipo A y el teléfono, eso es todo lo que tenemos en la caja y esta cosa está la mitad del tamaño de uno de mis dedos. No puedo creer lo pequeño que está pero supuestamente está completamente funcional, vamos a abrirlo. Ahí están las teclas para marcar y una pantalla que creo que es menos de una pulgada. Y después tenemos un termo bastante interesante, hemos visto varios termos inteligentes aquí en esta serie. Este está bien curioso porque puedes comer mientras tomas al mismo tiempo. Este de aquí es el Hydrate Drink and Snack pero hay diferentes marcas de este tipo de concepto. Agua en la parte de abajo y un snack como pretzels en la parte de arriba. Yo me imagino esto más como para niños pero se me hace una solución increíble. Tomas agua, te comes un pretzel, todo en el mismo paquete. Yo le daría un sólido 8.2 de 10. Y número 3 es un gadget chiquito, barato pero bastante curioso. Esto es para la pasta de dientes y es Baby Yoda o le debería llamar Grogu como se le conoce a este personaje. Esto en teoría reemplaza la tapa de tu pasta de dientes para darte una versión un poquito más divertida. Y le pones la cabeza y se ve algo así. Está cuero, güey. Y después al momento de querer pasta de dientes le sale por la boca. Parece que está vomitando Baby Yoda. Está demasiado divertido. Esto sí le doy un 9 de 10. Y número 4 es un gadget que vi en TikTok. Esto está bien interesante. Supuestamente es una charola que es imposible tirar bebidas cuando le pones arriba. No sé si lo han visto pero esto utiliza fuerza centrífuga para no poder tirar, por ejemplo, un vaso de agua o algo. Viene con este pequeño tapete que le pones en la parte de abajo. En teoría tú pones una bebida aquí y se debería de balancear perfectamente para no caerse. Me da un poquito de miedo pero vamos a llevarlo al extremo afuera. Vamos a ver que también funciona esto. Supuestamente nada más lo pones y ya puedes comer así nada más. Y ahora hay videos más locos de raza haciéndole alrededor. Entonces vamos a ver. Y también tiene el agua. Sí jala. Y el número 5 es un gadget que me dio muchísima curiosidad. Esta es una pistola de burbujas. Yo con esta serie de videos básicamente estoy cumpliendo todos mis sueños de comprar todas las estupideces que quiera. Necesita baterías doble A. Lo bueno es que tengo estas baterías con puerto de USB integrado. Si no han visto el video anterior de esta serie se los dejo ahí abajo. Está bien divertido. En teoría ya nada más debería de... Hace mucho ruido. No veo ninguna burbuja wey. Se tardó un ratito en calentar para echar las burbujas pero por fin salieron y está bien divertido. Más de lo que esperaba. Un sólido 7.8 de 10. Y tenemos tres productos misterios del día de hoy que yo no he visto y vamos a reaccionar juntos. El primero es este de aquí. No tengo idea que hay aquí adentro. Pero vamos a averiguarlo juntos. Es de Star Wars. Es otro Baby Yoda. Ah, es un Buppet. Qué divertido. Vamos a aplastarle la cabeza. Cómo wey, está buenísimo. El Buppet de The Mandalorian está bien divertido y tiene ese modo donde lo vas pasando. Se me hace bastante divertido los sonidos, la voz de Pedro Pascal. Está cool este pequeño gadget. Este sí le tengo que dar el 9.1 de 10. Lo más alto que da. Y número 7. Tenemos algo que compré en el Museo de Los Ángeles de Astronomía. Esto se me hizo bien interesante. Es un termómetro de Galileo. Galileo, un científico muy famoso, supuestamente hace cientos de años, inventó una manera para poder detectar la temperatura del ambiente sin utilizar un termómetro. Solamente utilizando unas pequeñas bolas y agua. Entonces tenemos aquí esta pequeña bola de cristal. Y en teoría las bolas de vidrio que están adentro flotan para decirte exactamente la temperatura basado en la temperatura ambiente, que es la temperatura del agua. Tiene algo que ver con densidades y temperatura y agua. Está demasiado científico, pero me gusta que básicamente es un termómetro análogo. Y después tenemos un producto curioso para los gamers. Esto de aquí son Tip Grips. Son guantes para tus dedos para poder gamear mejor y tener un poquito de tracción mientras juegas PUBG Mobile. Vamos a probarlo. Se siente exactamente como un pedazo de tela. No estoy seguro cuánto costó esto. Todos los productos van a estar aquí abajo en la descripción. Pero hasta ahorita no estoy muy impresionado. Ya estoy aquí dentro del juego y... Creo que sí está un poquito más cómodo. Lo siento muy igual. Creo que igual y para que no te sude la mano puede ser algo... Pero... Nah. Cuatro de diez. Y número nueve, otro gadget económico. Esto es para limpiar el teléfono. Un kit todo en uno bastante útil. Este pequeño gadget se me hace ideal para tenerlo en la bolsa o en el carro. Aquí adentro tenemos un pequeño envase con un spray para poner agua o una solución de alcohol isopropílico. Lo puedes estar rellenando y por afuera tenemos esta especie de tela que cubre como microfibra para poder al mismo tiempo darle un spray al teléfono. Y después limpiarlo con el mismo envase. Jalo mucho mejor de lo que pensé que iba a jalar. Está bien práctico, güey. Le echas un spray y limpias tu pantalla y queda como nueva en un par de segundos. Güey, sólido. 8.8 de 10. Y número 10 es un gadget de la marca Xiaomi. No solamente hacen teléfonos inteligentes. Aquí tenemos un Portable Air Compressor 1S. Esto es para inflar llantas y te puede leer cuánto presión tiene. Se me hizo bien interesante cuando lo vi. Y dentro de la caja tenemos solamente nuestro gadget. Un cargador USB tipo A a USB tipo C. Me encanta que tiene USB tipo C. Y aquí tenemos varios adaptadores, por ejemplo, para inflar pelotas y otros accesorios inflables. Y aquí en teoría podemos escoger exactamente el PSI que queremos. Por ejemplo, hay muchas llantas que utilizan un 30, 40 PSI. Y después le damos en empezar. Y aquí se siente el aire como lo está aventando. Ahora, lo voy a parar. Obviamente tiene que esto estar conectado a la llanta para mandar todo ese aire. Pero es completamente eléctrico y portátil. Puedes tener esto en tu carro y te puedes salvar de una llanta ponchada. Y aquí en la pantalla tiene diferentes modos. Uno para bicicletas, otro para motocicletas, otro para carros y otro para pelotas. Como la pelota de básquet que sale aquí en pantalla. Está bien fácil, intuitivo, minimalista, práctico. En la parte de abajo tenemos USB tipo C para recargarlo. Estoy enamorado de este gadget. Me encantó. 9.3 de 10. Y este pequeño juguete está bien curioso. Seguramente lo han visto, pero lo quería probar. Es un cactus que tú le hablas y repite lo que te dicen. Y aparte baila. Tiene micrófonos para escuchar tu voz y repetir lo que estás diciendo. Y está bastante cómico. Tiene tres baterías. Vamos a ponérselas y lo probamos. Hola. Hola. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Responde mucho más rápido de lo que pensé que iba a responder. Está impresionante la tecnología de esto de cómo agarran los micrófonos y después empieza a hablarla. ¿Qué está pasando? Está impresionante la tecnología de esto de cómo agarran los micrófonos. ¿Qué está pasando? 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 También baila, güey. ¡Ja, ja, ja! Está muy cool este producto. Le doy un 8.6 de 10. Esto es una memoria USB tipo A para poder almacenar cualquier tipo de dato. Pero está en el formato de una tarjeta. Lo tienes en tu cartera y simplemente esto se sale así. Y aquí tenemos un USB para conectarlo directamente a la compu y guardar archivos. Está demasiado creativo esto. No puedo creer que lo venden en Amazon. Pero por ser USB tipo A, yo le doy un 6 de 10. Y tenemos nuestro segundo producto misterio. Esto de por acá no lo he visto, pero vamos a explorarlo juntos a ver qué es. Esto parece un rompecabezas. Se me hace que tenemos que armarlo. Después de como 20 minutos de estar armando esto, si te gusta la ingeniería y la electrónica, está bastante divertido lo que está sucediendo. Aquí es básicamente un switch que después tiene un mecanismo que abre y manda el switch para el otro lado para apagar el mismo mecanismo. Entonces, es una computadora que se apaga por sí sola. Entonces, tú le tocas aquí y funciona rapidísimo. Hasta me puedo pelear con él. Creo que está más divertido el proceso de armarlo que el producto final. Pero es como una de esas cajas como para el estrés, tal vez. Entonces, no sé, está interesante tenerlo en tu escritorio, pero un 5 de 10. Y número 14, hablando de quitar estrés, tenemos uno de estos juguetes de como fidget spinners. Vamos a ver qué tal está en la vida real porque en internet se veía impresionante. Es este ladrillo básicamente de acero sólido. No se siente tan alta calidad como esperaba. Pensé que iba a estar un poquito más... Pero sí está bien satisfactorio. Se siente un poquito liviano, aunque creo que sí es metal. Me hubiera gustado que esté un poquito más pesado. Pero el mecanismo funciona perfecto. No se atora ninguna de las bisagras. Y esto es el cubo infinito. Lo puedes estar dando vueltas por siempre y te entretienes aquí un rato. Si te gustan este tipo de cosas, 7.5 de 10. Si no, esto está completamente inútil. 2 de 10. Y número 15, tenemos nuestro tercer producto sorpresa. Es esta bolsa por acá de Amazon. Ya sé qué es esto. Lo he visto en TikTok. Esto hace un sonido muy extraño. Es un juguete musical. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es esto, güey? Ya le pusimos las baterías. Tiene una boca aquí bien curiosa. Vamos a prenderlo a ver qué sucede. Está peor de lo que estaba. Yo pensé que esto era como algún estilo de touch, pero no es. Son básicamente botones que están escondidos atrás de esta tira. Entonces, tiene diferentes botones. Se va la escala hacia arriba. Y luego con la boca puedes hacer el efecto de guagua como en guitarra. Como doblar la nota. Entonces. Y eso es todo. Ahora, ¿qué nota es qué? No estoy nada seguro, pero esto en teoría se tocaría. ¡Gracias! Tiene una octava más hacia abajo para sonidos más graves. Y una octava hacia arriba para sonidos más agudos. Pero suena horrible. No está agradable. No está bonito. Está completamente hecho de plástico. Se siente mal aquí al agarrarlo. La boca no hace nada más que moverse y no cambia tanto el tono. El volumen está muy bajito. Y en realidad, por más bonito que se vea, esto es un 2 de 10. Y con esa música se acabó la fiesta. Gracias por acompañarme en otra edición de los Gadgets Curiosos. Si no han visto el video pasado, está buenísimo. Vayan a verlo por aquí arriba. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Peace.